Samer y Top, ya es de día, en su granja hay alegría. Qué felicidad da, con amigos estar en el lugar más bonito que hay. Llena de energía, de ingenio y simpatía, te sientes como en la cima. Samer y Top, Samer y Top, en la granja feliz. Samer y los ratones. Samer, Betty, buenos días. ¿Tenéis planes para hoy? Sí, me he propuesto aprender todas las tareas de la granja y he hecho una lista de amigos a los que voy a ayudar. Eso es estupendo. ¿Quién está en la lista? El primero es Harry. Él me va a enseñar cómo limpiar las caballeritas. Fantástico. ¡Que te diviertas! ¡A las caballeritas! Hola, Samer. Me alegro mucho de que hayas venido a ayudarme. Tengo muchas ganas de saber cómo consigues que funcione todo esto como una seda. Pues coge esto y enseguida te lo muestro. En otoño, por ejemplo, hay que deshacerse del heno viejo y sucio y poner el nuevo. Está bien limpio. Parece un trabajo muy duro. Lo es, pero vale la pena. El heno evita la humedad y mantiene calentitos a los animales. Tú amontona el heno. Yo voy a por la carretilla. ¡Same! ¿Estás bien? ¡Un ratón! ¡Me dan mucho miedo! ¡Lo siento! ¡Tengo que irme! ¡Espera! ¡No haces nada! ¡Uy! Me sabe mal no haber podido ayudar a Harry. Por suerte, ahora podré ayudar a Molly. ¡Hola, Samer! ¿Vienes pronto o debes tener ganas de trabajar? ¡Sí! ¡Muchas ganas! ¡Estupendo! ¡Me alegro mucho porque tú eres la mejor organizando cosas! ¡Muchas gracias, Molly! ¡Me encanta aprender a hacer las tareas de la granja! ¡Pues manos a la obra! En verano, las vacas dan tanta leche que con la llegada del otoño lo que hay que hacer es limpiar y poner orden. ¡Perfecto! ¡Yo me encargo de ordenar! ¡Genial! ¡Empieza tú sola! Yo voy a por las cajas donde guardamos las botellas vacías. ¡Estas dos aquí! ¡Brincojo! ¡Huver! ¿Estás bien? ¡Oh, no, no, no! ¡Un ratón! ¡Pensé que solo había en la ciudad! ¡Me dan mucho miedo! ¡Lo siento! ¡Pero si los ratones no dan miedo! ¡No te vayas! ¡Hola, Summer! No sabes cuánto te agradezco que hayas venido a ayudarme hoy. Tenemos mucho trabajo. Será un placer. Haré lo que pueda, pero no prometo nada. Hoy ya he tenido un par de sorpresas y no sé si seré de gran ayuda. No te preocupes. Conoces mi huerto a la perfección. Estoy convencido de que aquí no tendrás sorpresas. Muy bien, pues manos a la obra. Tenemos que arrancar las cañas de maíz y dejar el campo listo para la nueva siembra. A ver si lo adivino. ¿Es otoño y hay que prepararse para el invierno? ¡Exacto! ¿Cómo lo sabes? Me lo imaginaba. Y también espero que no haya ratones. Toma, ponte guantes. Te protegerán las manos. Tienes que hacer como yo. Agarras bien la caña, doblas las rodillas y tiras. ¡No! ¡Brigo, go! ¡Qué pasa! ¡No entiendo nada! ¡Summer! ¡No te vayas! ¡Summer! Caracoles, ¿de dónde sales tú? Venía a ver cómo lo llevabais y si queríais que os echara una mano. ¿Y tú por qué corrías? Oh, Todd, qué vergüenza. Llevo todo el día huyendo sin poder ayudar a nadie. Summer, ¿estás bien? He visto un ratón y donde Molly también. Y otro cuando estaba con Harry. Me dan mucho miedo. Los ratones en la ciudad, todo el mundo les tiene miedo. No te preocupes, Summer. Recuerda que todos los problemas tienen solución. Tengo una idea que te ayudará. No entiendo nada. Eso atraerá a los ratones. No tengas miedo. En la granja todos se preparan para el invierno. Incluso los ratones, que necesitan mi heno para protegerse. Yo tengo de sobra y dejo que se lo lleven. También les chifla mi queso, sobre todo el que está más maduro. En vez de tirarlo, prefiero compartirlo con ellos. También usan las cáscaras de maíz para hacer sus nidos. Y así me ayudan a limpiar el campo. ¿Lo ves? Los ratones forman parte de la granja. Viven aquí, entre nosotros. En realidad, creo que si los conocieras, dejarían de darte miedo. ¡Aaah! ¡Abregastada, por favor! Y a mí no vuelvas a asustarme. Solo buscamos comida y refugio. Lo siento, ratoncitos. No quería asustaros, pero me dabais miedo. Y no entiendo por qué. Pues, nosotros no queremos hacerte daño ni asustarte. Ahora ya lo sé. Gracias a mis amigos. Además, veo que tenéis el hocico rosadito y las orejas grandes, como yo. Sí, y bigotes. Y también tienes cola. Mira, igual que a nosotros. Oye, he aprendido muchas cosas de la vida en la granja, pero todavía queda mucho por hacer. ¿Queréis ayudar? ¡Sí! ¡Nos encantaría! ¡Va a trabajar! ¡Venga! ¡Pero santo, acabáis de dar! Sí, somos buenos saltarines. Nos ayuda llegar a las cáscaras de maíz. Y al queso, que nos encanta. Pero tú también saltas muy bien. ¡Sí! ¡Choquémosla! Gracias por la ayuda. Con el campo limpio ya podré hacer la nueva siembra. Enhorabuena a todos. Ya solo queda una cosa por hacer. Es la hora del... ¡Baile de los ratones!